La Organización de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy es el día, hoy y mañana, en el que se leen manifiestos en contra de esta violencia que en España en lo que va de año ya se ha cobrado la vida de 52 mujeres. Más que leer uno de los manifiestos que corren por ahí, que son un poco de carácter impersonal, y aunque es imposible meterse en la piel de las mujeres asesinadas o de las mujeres maltratadas, yo he querido contaros un poco o pensar un poco qué es lo que nos dirían ellas, qué tipo de manifiesto harían ellas si pudieran. Yo creo que sería algo así. Buenas noches, amigas, amigos y vecinas y vecinos de Albelda que hoy estáis en la canela. Me llamo Violeta, me llamaba Violeta, y en realidad da igual el nombre. Podría llamarme Belén como la primera que murió este año, Eva María como la segunda, Natalia como la cuarta, Paqui, la 50, Carolina la 51, Salwa como la víctima número 26 que murió asesinada en Logroño en julio. Yo fui la número 12, pero da igual. Todas compartimos el mismo destino. Hemos sido asesinadas en España por la violencia machista en 2023. Somos las 52 mujeres que formamos ya parte de esa lista en la que están incluidas 1.234 mujeres desde el año 2003, año en el que empezaron a contarnos qué tema. Ninguna queríamos estar en la lista, no quisimos ser un número y ninguna lo pensamos tampoco. Eso no nos podía pasar a nosotras. También teníamos nuestro sueño, nuestro proyecto de vida, como cualquiera de vosotras. No éramos diferentes. A veces teníamos miedo de las amenazas, de los gritos, de las palizas, de, ya verás, o prepárate como hagas eso, que se colaba tantas veces en las conversaciones. Algunas denunciamos ese maltrato. Otras nos hicieron por miedo a ser señaladas, a sentirse más vulnerables, por el miedo a las amenazas. Las políticas de las administraciones nos ayudaron un poco. Nos refugiamos en sus casas con nuestros hijos. Vigilaron a los que nos amenazaban, les pusieron pulseras. Pero es complicado poner fin a esta violencia mientras haya discursos que niegan su existencia y que refuerdan a nuestros maltratadores. Mientras no eduquemos a nuestros hijos e hijas en la igualdad, impidiendo que vean normal esta violencia a edades cada vez más tempranas. Mientras la gente mire para otro lado. No queremos, no quiero. Que nadie más forme parte de esas estadísticas, de ese recuento amor. Que ni una mujer más pierda la vida. En un día como el de hoy, vecinas, amigas, compañeras de trabajo y de estudios, ayudarnos, no calléis. Hablar, actuar, denunciar por las que ya no podemos hacerlo. Os queremos vivas. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.